Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua, otra luta y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una lora verdecita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua, otra luta y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas ¿Y cómo he de cuidarnos? Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una lora verdecita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas A todo el salvador Que le voy a desearle y nombre a la familia Yoselora Feliz Navidad Feliz Navidad Y feliz año nuevo Y escucha este mambo Allá, para acá Allá, para acá No, 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 no